No exista oscurantismo, ni tampoco ningún tipo de estrategia ni acción social al cual la ciudadanía no pueda acceder como información. Nos parece prudente que sepa el ciudadano que su domicilio no puede ser utilizado con fines políticos para promocionar candidaturas si no lo desea, bajo la promesa de un trabajo en los programas sociales o bajo la promesa de ser afiliado al padrón de beneficiarios porque ese es un trabajo exclusivamente técnico. Los parámetros que utiliza el Estado para empadronar a los ciudadanos o a sus familias que se encuentran todavía postradas en condición de pobreza y pobreza extrema opera exclusivamente por factores técnicos y no por criterios subjetivos y menos por criterios de carácter político. Tampoco están obligados los trabajadores de los programas sociales a participar de actividades políticas. Vemos muchas veces a los trabajadores acompañar marchas de protesta de determinados candidatos y lo hacen por el temor de perder su puesto de trabajo. Eso no debe suceder al ciudadano o a la ciudadana que nos ve, que nos escucha, que nos sigue por las redes sociales que mañana leerá de esta conferencia de prensa en la que diversos sectores del Estado y la sociedad civil organizada nos estamos articulando, coordinando para afrontar el hecho de que los programas sociales no sean utilizados por réditos políticos o proselitismo político. Seremos el lanzamiento de la campaña de neutralidad de los programas sociales en las próximas elecciones regionales y locales denominada Sacapecho por Tu Derecho. Esta campaña es promovida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también participa la presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara, además del defensor del pueblo, Eduardo Vega. Continúa con la programación de TV Perú. El teléfono. Muy bien, muchísimas gracias a Eduardo Alegría. Entonces regresamos en cualquier momento con más información. Permiso.